Muy bien, continuamos Ramón, estamos en CX30 Radio Nacional con el amigo Ramón Villa, espectacular, espectacular Ramón Villa, siempre está con un montón de ideas, a ver si tengo por acá, acá está, espera un poquito que voy a buscar lo que él me dice, sí, que revise los videos, me decís Ramón, sí, sí, claro, que revise los videos sobre Venezuela, como para ir haciendo ese relato que habíamos prometido, que vamos a hacer con ustedes, que tiene que ver con un régimen totalitario, tiene que ver con un régimen totalitario, porque eso es lo que se está viviendo en Venezuela, un régimen totalitario, socialista, de socialismo marxista, planteando ese socialismo del siglo XXI, como un modelo para irradiar en toda América Latina, efectivamente, es así. Bueno, vamos a ver si podemos Ramón, hacer este repaso, sí, no, no creo, no, mañana no voy a usar, no, hoy no voy a usar un gorro de lana negro, porque Ramón Villa es ágil y veloz puntero de la democracia radical, militante de la libertad y nuestros derechos, y bueno, y él después me dice, no exageres, no, ¿qué me decís Ramón? que no es para tanto, no exageres que no queda bien, me dice Ramón, la humildad característica de Ramón Villa, peca de humilde, demasiado humilde, no es para tanto, me dice, sí, te habla así, no es para tanto, no exageres Rubén, que no, no queda bien. Pero es verdad, es un militante de la libertad y nuestros derechos, porque está todo el tiempo atento, militando en el sonido, trabajando en el sonido, para que todo salga bien, excelente compañero de trabajo, por supuesto, Maxi Pérez, óptimo compañero de trabajo, para variar un poco, porque si voy a decir lo mismo, excelente compañero de trabajo, el otro también excelente, bueno, óptimo, Ramón Villa, excelente, en cambio, Maxi Pérez, óptimo compañero de trabajo. Que en definitiva estamos hablando de altos niveles de profesionalismo, por supuesto. Bueno, vamos a ver si podemos conseguir esto, disculpen ahí los silencios que hago a veces, porque estamos buscando, estamos en vivo, buscando cosas. El gobierno de la república se le complicó para estar con nosotros hoy, pero me dejó todo un material. Vamos a ir repasando, mirá, a ver si podemos ir viendo en videos, repasar un poquito. Lo que nos ha quedado como material, mirá, por ejemplo, el Partido Comunista apoya el resultado de Nicolás Maduro. Vamos a ver esto. En Venezuela no hay un problema administrativo de presentación o no presentación de actas. Hay un problema político. Un problema político interno, con injerencia externa, que genera muchas debilidades a que desde afuera podamos tener una valoración asertiva de lo que está pasando. ¿Qué quiero decir con esto? Que... ¿Por qué digo que es un problema político? Porque no importa si aparecen las actas o no. La derecha va a decir que hubo fraude. Y las actas de la derecha tampoco dan la posibilidad de decir que ganó la derecha. Entonces, reconocer que ganó alguien debería de tener, por lo menos, recorrer un camino pasado en las instituciones. Que son las que son, no son las nuestras, son las de ellos, que tienen sus particularidades. Ahora, del otro lado, decir que ganó la derecha es reconocer los resultados a través de una página web. Y yo creo que eso es peligroso para cualquier modelo democrático. Porque, a ver, hay 500 tipos de democracias definidas conceptualmente. Y acá nosotros nos basamos en aquello que inventó Schumpeter del procedimentalismo. Que es lo que importa del procedimiento y si no está encajado ahí, ya está por fuera del alineamiento de una democracia liberal. Lo que dice la derecha, no importa lo que diga la derecha, están dependiendo de un sistema, dice este señor, este hombre, el Partido Comunista. Como hay tantos, hay 500 modelos de democracia. No hay 500 modelos de democracia. Hay una democracia que es la representativa y republicana liberal, que se basa en todo lo que venimos explicando acá. La democracia que tiene un sistema electoral de voto universal y secreto, que responde a un régimen de mayorías, que se debe contar con todas las garantías y la transparencia adecuada de un acto eleccionario, porque es el corazón de la democracia. No es, tenemos que hacer todo un tránsito de qué, para qué resultado, de qué tipo. Porque además, ustedes dividen. La derecha, la derecha, toda esa taxonomía de la derecha a la izquierda está instalada por el Partido Comunista. ¿Lo vieron claramente? Ellos tienen su institucionalidad. La institucionalidad que quieren poner ustedes en este país, que es la misma institucionalidad que está establecida en la doctrina ideológica, desde el año 2005, como socialismo del siglo XXI. Doctrina ideológica que escribió el doctor Heinz Dietrich, basado en postulaciones marxistas, culturales, combinadas con el socialismo de Estado, concentrador del poder político y de la riqueza del Estado. Porque ustedes son enemigos, precisamente, de la democracia liberal, como ustedes de Chabás rápidamente, y son enemigos de la propiedad privada. No enemigos de sus propiedades privadas. Porque después ustedes se apropian de los recursos del Estado, se apropian de las riquezas naturales, se apropian de la producción de energía, se apropian de todos los recursos financieros, es decir, dinerarios del dinero, y pasan a ser los dueños, los propietarios del Estado. Es decir, los gobiernos que se consustancian con el poder ejecutivo, y el poder ejecutivo consustanciado a su vez con esa ideología. El modelo schumpeteriano. No tenés ni idea, me parece, de lo que es el modelo de Schumpeter. Que Schumpeter planteaba una discusión, una disquisición muy teórica, de que la democracia debía ser un tránsito de transparencia para llegar a un resultado final, que sería el resultado emergente, macro, que es el resultado electoral de autoridades, a través de múltiples sistemas de elección de autoridades, bla, 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 bla. En definitiva, la democracia es un régimen electoral, de voto secreto y universal, que nos ampara en la rotatividad del poder, la transparencia del acto electoral. Todo eso que en Venezuela no ocurrió. En Venezuela lo que está ocurriendo son más de 3.000 muertes, atropellos a todos los derechos humanos, torturas, privación de libertad, encarcelamiento sin garantías de debido proceso, violaciones, delaciones, provocar la delación para que otros delaten a través de un régimen estilo Estasia, aquella policía que presionaba y presionaba, como pasa en Cuba, para que los vecinos se asusten todos, por no decir otra palabra, y delaten a fulano a fulano y mengana, ingresan a casas de periodistas y los raptan, como van raptando, como raptaron a la periodista y promotora de la campaña electoral de María Corina Machado como líder política de la oposición, que fue proscripta, violando el pacto de Barbados. ¿No se acuerdan de eso ustedes, comunistas? Violando acuerdos, pactos, que obedecen a la buena fe de todas las partes como un sistema político integrado, todo eso hace a una democracia. No hay 500 sistemas de democracia y ustedes buscan relativizar todo rápidamente y además se plantean como los señores paladines de cierto rigor en el análisis transicional y que no es tan así porque lo publicado en una web de la oposición no puede dar garantías. No está publicado en la web de una oposición. Está publicado por el Centro Carter que es el centro consultor de la Organización de las Naciones Unidas que es el que convalida o no convalida los actos eleccionarios, los actos electorales. No es una web cualquiera. Y además están todas las actas desglosadas. Es el escrutinio en el más del 80% de actas desglosadas porque el resto de las actas el régimen se las arrebató a la oposición. Ya van cientos y cientos de presos sin garantías, jóvenes, adolescentes que están siendo torturados, violados. Hay un enorme sistema de atropello, de violencia contra los derechos humanos, contra los derechos de la ciudadanía venezolana. A ustedes les digo que tanto les preocupan los derechos humanos con su institución nacional de los derechos humanos y la fiscalía de lesa humanidad y las movilizaciones año tras año en esa especie de Alzheimer de 50 años por memoria, verdad y justicia y agregan cada vez más desaparecidos cuando la lista oficial daba que eran 32 aprobados por el sistema político uruguayo. Ustedes no son nada democráticos. Y aprobaron, por supuesto, este resultado electoral que lo único que tiene es violencia, terrorismo de Estado, muertos, torturados, privación de libertad y también aislamiento de Venezuela dado que rompe relaciones con ex, con plataformas como Facebook incluso el propio Diosdado Cabello que ostentaba su placa, no sé si de bronce era una placa de YouTube muy contento porque su canal YouTube había llegado a los 100.000 suscriptores que creo que en esa cifra YouTube te premia y ahí te viene un mundo de inversores, de avisadores cuando llegaste a 100.000 suscriptores nosotros estamos ya arriba de los 3.000 casi bueno, si llegas a 100.000 claro, imaginate, Diosdado Cabello presidente de la asamblea general de ese congreso nuevo que hicieron además para terminar con el congreso anterior que tenía la oposición como ganadora bueno, ahora YouTube censuró a Diosdado Cabello rompió relaciones, rescindió el contrato está prohibido Diosdado Cabello en YouTube así que si escuchás por ahí que te dicen el gobierno rompe también con YouTube me parece que es al revés me parece que X, YouTube, Facebook rompen con el gobierno venezolano lo aíslan o podría pasar también que el gobierno se quiera aislar y se va a alinear a las plataformas digitales de China evidentemente y de Rusia vamos a ver lo que dice Maduro respecto al PICNT vamos a ver un poquito Uruguay se trata de Marcelo Adala hermanos, gracias por estar con nosotros ¿cómo andas tú presidente? es un honor para nosotros estar aquí y en Uruguay el movimiento obrero y el pueblo es solidario, cariñoso, amigo de la revolución bolivariana no hay ninguna vacilación en ese sentido para derrotar y ayudar a derrotar en todo el continente a esta contraofensiva del imperialismo y la derecha así que estamos muy orgullosos muy contentos de estar aquí estamos entre hermanos entre amigos nuestra firme solidaridad con el proceso bolivariano y a trabajar junto a todos nuestros pueblos que viva PICNT presidente tengo un obsequio para ti bueno nos tomamos de esta experiencia para decir así se está forjando la historia de la nueva ola revolucionaria marxista-leninista gracias que viva Uruguay que viva la patria quedó claro así se está forjando la nueva ola revolucionaria marxista-leninista Marcelo Abdala en nombre del pueblo uruguayo solidario de la organización obrera PICNT sindicato del partido comunista de Uruguay como siempre les explico plantea bueno su alabanza prácticamente al régimen bolivariano revolucionario a ese régimen totalitario que está irradiando ese modelo revolucionario socialista-comunista marxista-leninista quedó claro para derrocar a las democracias liberales para derrocar a las derechas en todo el continente queda claro lo que estoy diciendo de que el PICNT y el Frente Amplio están integrados a este modelo internacionalista continental que propugna y procura esa finalidad arribar a un régimen muy similar al de Venezuela digo muy similar porque todo país tiene sus características y la hacen de una u otra manera como pasó en Chile después se frustró se reintentó se reintenta porque también todo el sector de Boric está alineado a esto que es el Foro de San Pablo pero lo maneja con más moderación creo que hay una cierta reversión crítica de esto en el propio Boric que parece que sea moderado pero acá acá en Uruguay este es el Frente Amplio de hoy por hoy el que está representando Marcelo Abdala en esa cumbre representando según él de modo absolutamente atrevido sin vergüenza al pueblo uruguayo solidario que no tiene vacilación para con la revolución bolivariana para con el régimen revolucionario como bien lo dijo después Maduro marxista leninista para que no queden dudas para que no digan que son inventos de un periodista de derecha que es el relato que uno se va forjando para crear un personaje y hacer dinero como dicen algunos amigos comunistas que me escuchan que gracias por estar ahí pero despierten uruguayos despierten actos electorales transparentes con todas las garantías no actos electorales que terminan en tres mil muertos y van a seguir y un gobierno que se aísla presos políticos vejámenes violaciones atropellos a las libertades por todos lados pero que por supuesto no es de ahora hace mucho tiempo pero a raíz de un acto electoral que se pretendió realizar para generar una imagen de credibilidad mundial bueno salió todo lo contrario y se está visibilizando la situación muy grave de penuria de su sobra que tiene el inmenso pueblo venezolano de acuerdo a este régimen totalitario sanguinario despótico ante el cual Marcelo Abdala dice que nuestro pueblo es solidario y que el PIT-CNT no vacila para nada en apoyar en acompañar y en alabar a esa revolución marxista leninista totalitaria ese es el frente amplio que representan en sus aventuras desiertas o en las aventuras del desierto Orsay el señor Orsay y Carolina dos bandas de Escoce sí las aventuras de Orsay y Carolina dos bandas de Escoce que están representando esa aventura incluso llegan a decir nosotros no vamos a proponer nada y no tienen mucho para allá para proponer porque tendrían que entrar a hablar de todo esto y lo están ocultando y qué pasa cuando un comunista calla y sí encubre oculta tapa lo que se va a venir lo que quieren que se venga en Uruguay de ahí el plebiscito comunista del PICNT que está representando Marcelo Abdala en ese discurso el plebiscito contra la propiedad privada contra la actividad financiera legítima contra un millón seiscientos mil ahorristas contra la constitución para estropear la constitución republicana liberal que es la constitución de el fraude liberal de la derecha que ellos pretenden derribar con esta vía pacífica al socialismo que Uruguay viene trazando desde hace mucho tiempo como explicamos en el primer bloque vamos a ver si encontramos otro video por acá a ver si lo encuentro acá acá aparece el guardián de la repetición te hago una pregunta ¿pondrías de presidente a una persona que no sabe atarse los cordones? y no le puedo decir a mi hijo que se los ate porque yo no me los ate pero yo soy igual me meto los cordones para adentro así así como lo escuchaste no sabe atarse a los cordones ahí te mando el video y no le puedo decir a mi hijo que se los ate porque yo no me los ate entonces él salió igual que a mí entonces salió él igual que a mí en todo caso Orsi entonces él salió igual que yo o en todo caso él salió a mí está mal empleada la preposición no sabés construir bien las frases profesor de historia qué raro si esto me mandó el guardián de la república dado que no puede salir en el programa me envió este video pidiéndome mil disculpas después ya va a salir y va a hacer toda la entrega que él tenía armada que tiene armada para hacer pero de todas maneras lo vamos desarrollando es todo esto todo esto está pasando en Venezuela a nuestro país a nuestro país en Venezuela foro de San Pablo foro de San Pablo proyecto de un régimen totalitario socialismo del siglo XXI es decir socialismo marxista leninista con un ropaje nuevo régimen totalitario enemigo de la propiedad privada enemigo de los derechos individuales enemigo de la separación de poderes enemigo de la libertad electoral del sufragio universal y secreto con todas las garantías enemigo en definitiva de los derechos humanos de la prosperidad de las naciones de los pueblos de nuestra familia de nuestra persona en sí de nosotros como personas todo eso está pasando y estamos mostrando en este ciclo periodístico que se convirtió en una campaña periodística para tomar conciencia respecto a quienes conviven políticamente con nosotros desde un sistema político que también los cobija porque negoció políticamente con esta fuerza siniestra terrorista contra el Estado que incluso legisló y promulgó una ley que dice que nuestro Estado fue terrorista porque claro en aquel momento logró abatir aquella revolución armada que pretendían a través de la cual instalar este este modelo que está en Venezuela y hoy ya los no derrotados porque ya políticamente gobernaron 15 años ya destrozaron el Estado de Derecho ya tienen bueno suculentas sumas de dinero de indemnización que nos están sacando como Estado como unos pavotes que el sistema político deja que pase según las investigaciones del periodista Álvaro Alfonso ya vamos gastando 1200 millones de dólares en reparaciones patrimoniales en indemnizaciones en pensiones vitalicias de todo tipo en la ley de nietos es decir pensiones sucesorias antedamificados por el Estado cuando es inconstitucional el derecho personalísimo de una pensión vitalicia de una pensión de una pensión por enfermedad o de una jubilación es intransferible excepto del cónyuge al cónyuge superstite y solo está ahí y solo está ahí no son de transmisión hereditaria no se puede transmitir una pensión una jubilación bueno acá se hace hasta la cuarta generación por ejemplo todo eso representa el comunismo organizado en el Uruguay entre tantas cosas además del robo que nos hicieron a la inmensa mayoría de las empresas monopólicas del Estado desde las cuales sacaron mucha guita mucho dinero para fortalecer sus arcas y así tener una infraestructura de poder político de militancia de incidencia con todo lo que ello implica hasta crear grupos económicos empresas y tener grupos económicos como hoy los hay en el Uruguay que son concentradores de medios de comunicación que todo esto lo tapan lo ocultan no lo ponen en evidencia excepto algunos honorables periodistas a quienes aplaudo que hacen sus esfuerzos realmente con muchísima dignidad como periodistas independientes vamos a una pausa y y Gracias por ver el video